La venida es queche luz, que más te dan hasta cruz, que es mi lláquo, que es mi lláquo, que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo, que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. La venida es que es mi lláquo, que es mi lláquo. Música Música Hola que tal amigos desde Zupac en la tradición de Zulmeña Nos encontramos acá en la ciudad de Cuchitán En la vela Santa Cruz Aquí en la pista de los abuelos Ya llovió un rato y ahorita ya Está Supergrupo Juárez Música 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 Que sigan la cumbia, que sigan la cumbia Que sigan la cumbia Rito estamos lositos para bailar Música 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 Hola que tal Ana María Hola que tal Cecilia Antonio Ana María González Me gusta ese traje negro de Candilla Dobrada A ver el que está ahí enfrente O donde Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sensacional! Hola que tal amigos de esta subpágina Tradición Isilmeña Seguimos transmitiendo acá La novela de Santa Cruz y Gu Y pues bueno Ya lluvio hace rato Paró y como que quiere regresar la lluvia otra vez Como que quiere regresar la lluvia otra vez Y pues bueno Aquí vamos a estar otro ratito más Hola que tal Adela Si ahí anda y no nos llevo te pasas Bueno pues ya Ya va a empezar la lluvia otra vez Y vamos a tener que cortar transmisión Vamos a tener que cortar transmisión otro ratito Porque ya va a empezar la lluvia Y bueno pues aquí nos encontramos con nuestro amigo Albino Quien nos hizo la invitación acá Que tal como nos la estamos pasando Pues bien la bendición de Santa Cruz y Gu Lo que los campesinos están pidiendo la lluvia Y creo que le damos gracias a Santa Cruz y Gu Por esta bendición Y como bien lo mencionamos Seguimos invitando a la semana de nuestras fiestas tradicionales Que es las velas de Puchitán Y pues aquí estamos disfrutando con los amigos y familiares Bueno por acá nos encontramos a nuestro amigo Ketu Que nos ha apoyado en esta página Hola que tal Pues amigo que tal como te la estás pasando el día de hoy No pues muy contento Vine a visitar a mi hermano Albino Que hoy va a tomar la mayor comida Es la hija de capitana Es la hija de capitana Y venimos muy contentos Como todos saben Pues ya las fiestas de mayo Ya iniciaron Muy formalmente Gracias a Dios desde hace ya Con la vela de los pescadores Y otras velas que estuvieron organizando Pero pues ya la semana En la que se van a hacer De manera no se cuente Pues ya Inicié el día de hoy Muy contentos Está lloviendo Gracias a Dios Es cierto Gracias a la bendición de Santa Cruz Y Gu Estamos muy contentos Y pues vamos a disfrutar Lo que no nos queda de otro Y pues que bueno O sea Que haga Pues que en este Recorrido que estoy haciendo De puesto por puesto Ahorita pues Me encuentro con dos amigos Bueno aquí el amigo Albino Quien nos invitó Y que usted esté acá Porque digo Es algo tradicional Ah no si por supuesto Las velas Las velas de Juchitán Ellas son las mejores El primer precursor De nuestras tradiciones Nosotros avisamos Le decimos al mundo entero Que pueden venir A Juchitán A disfruten de nuestras fiestas De nuestra gastronomía De De las regadas de frutas De todo lo que conlleva Nuestras fiestas titulares Del mes de mayo Y yo pues Normalmente Acudo A todas las velas Yo como cualquier ciudadano Vengo Disfruto Me siento Bailo Y hago Lo que corresponde En cada fiesta Yo me siento muy contento De acompañar a mi hermano Albino No pues que bueno Que bueno Que bueno Este Casualmente nos estamos encontrando acá Miren pues ya empezó la lluvia Y pues Pensamos que se iba a ir la gente Hace rato Pero no Se quedó Se quedó Y llegó más gente Todavía llegó más gente Hasta que toque lucro de la mañana Pues bueno Estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Que tengan muy buena noche Gracias Bueno pues ya empezó la lluvia otra vez Ya empezó la lluvia Pero de aquí nadie se va Dicen Y bueno Estamos en vivo En estas páginas tradiciones Recuerden Que vamos a donde nos inviten No importa el clima Como en esta ocasión Ya llovió hace ratito Y aquí seguimos Así que Bendita lluvia Bendita lluvia Y pues bueno Aquí vamos a seguir Y pues miren Para que vean Que no le estamos Vale Ahí están Miren Esto Aquí Aquí nadie se arranja ¿Qué tal amigos? Conoci esta morra La gente está loca Me dice No tomo mucho Yo me obligo a tomar No pues ya vi Mira que te tomé Un chico de foto Pero sin exponer Estamos aquí En esta subpágina Tradiciones Ismeñas Y pues bueno Ya recibió la lluvia Pero no nos vamos a rajar Aquí vamos a seguir Porque luego dicen Ah y eso De tradiciones ismeñas Se fresean No 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 Aquí andamos Echando coto Echando coto Aquí En Juchitán Es la primera vez Que me toca venir A una vela Aquí en Juchitán Es la primera vez Y pues vamos a seguir Hola que tal Que chido Bueno Aquí están Miren Aunque se escondan Ahí se andan ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien Muy bien Pero aquí está Es que ese rato Ya empezaba a llover Y hice un comentario Y que esperaba Que no lluviera Por el asunto De la gente Pero veo que La gente Entre más llueve Más llega Y que no lluvia Y que no lluvia Y que no lluvia Solamente Por mí Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Lo que no Los están de la lluvia Todos juntos Vamos a cantar fuerte Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Y adivina ¿Quién llegó? Vamos Y geometricHostia Y adivina Y que no lluvia De ti Lo que heения Hießen Y que no lluvia La gente Cuando habla La gente La gente El Lo que necesitan Se enferma Un Vamos 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 Pero yo me paso tan solo, porque lo que te acaso Tómame lo que pones, por lo que me dijo No te confases, que ahora que yo, yo no pienso Me cortaste, no te conquisto tanto Pero tú me quieres que te quede, me lo quiero Y te quede, te vas trabajando No te conquisto tanto, que una noche se me vuelve Llama cuando estaba con esto, y pensaba Ya no aguanto, ya no aguanto Pero yo me paso tan solo, porque lo que me pasó No me lo he encontrado, no me lo he encontrado Y cuando te calles, y ahora te mueres Tú me lo buscas, te Súbenos Sabor L.L.S. Porque eres dejado por tu amén, no me los prometes Y como me deja ser website, si te pones bien, te pones bien Y que te lo voy a hacer Y totalmente, te pones tan, por tu amén, no me los metes Y me siempre te va dando lo que se nos matan Y como me ves mi trabajo en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo Y te vayas Y en la situación yo ya no la aguanto y ya no la canto Pero eso me pasa tanto, no porque eres dejado por tu amén una vez y con otro canto 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 y si tenemos un ritmo tenemos sabor y sube a triple uap do ¡Suscríbete al canal! esta cuida debe su vez nächste ah y no teattle no y me cante ah y no te parle no teταas y yo pienso te lo eva míaраja y yo pienso me пожалуйста y yo pienso que no soy tan divertido y así que bailamos señores que sigan a la tienda, que sigan a la alegría a bailar mi amigo, soberanos de la casa, su licitén y todos los hermanos de la vida, de la mano arriba, de la mano arriba sí hasta el cor jeglio wore xter i i i i Música ¡Gracias! 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 Amor Los que me dan amigos También nos interesa La monia Que me收看 Y esto se va para todos Paísanos radicados en toda La investigación Luz El amor Venga y abuelita Vamos a cantarnos todos juntos Que el siguiente son de todas sus cifras Vamos juntos The most y 셋 Que se suente fuerte Yo sé que merece mi vida, no me canto, amores como tú. Cuidado de los muertos, yo le extraña. Fuerte, fuerte. Solo se vive, está ya, no me canto, 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 no me canto. ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla de la gente de Valtabona, señores? ¡Un titeto! ¡A bailar de muertos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allí viene todo! ¡Allí viene todo! Lo que yo quiero es soñar Aquí en el sol, aquí en el sol Lo que yo quiero es soñar Aquí en el sol, con una vaca, con un chimpito Lo que yo quiero es soñar Y esto se va Que en el sol, con una vaca, con un chimpito Lo que yo quiero es soñar Y que siga la pieza, que siga la pieza Y lo vamos a demostrar Esto va a acabar grabando para la historia Que todo el mundo lo vea Vamos a empezar con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Y hacer la cara como dice Y otra vez Y otra vez Y esto Para que todo el mundo vea Como disfruta Cuchitada en su fiesta ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que la tradición estir Cameña ¡Y TODO PUNTO! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡SUNTO! ¡Y A DIEGO DE LA PDAD! A ver, a ver, a ver, a ver, la cosa es calmada, yo sé que Cuchitán es gente que le gusta la fiesta, la alegría, orgulloso de nuestras tradiciones y costumbres, así que no se le cuente con la mano arriba, con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, que se sienta, y otra vez, otro, otra, 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 tradiciones lirte's notar, grabando para la historia luego, tal vez, totalmente en vivo para de aquí y hasta California ve como se les ha disfrutado y ahora ven todo el mundo ¡Fertandú! 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 Señores, que se sientan que estamos de fiesta, que se sientan alegría ¡Todo mundo con la mano arriba! ¡Todo mundo! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Que Carmen viene con la mano arriba! ¡Todo mundo! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! Levantando las manos, volando las cinturas, los movimientos sexy y el testimonio nuevo que traigo para ti Lo que haces con el canto El ritmo que traigo para ti Reviéndolo las manos, el ritmo que traigo para ti Con movimiento sexy Y te lo importa donde te va para ti Te ruido con los manos, llegando bien arriba Con gusto de pintura, a ti te gusta, tira Con movimiento sexy Y te dejo de algo que tengo para ti Y tú no, 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 no Y te invito a bailar, el ritmo que siempre traigo Te ruido con más así Y te encanta bailar, te bajando las manos Moviendo la historia Y te lo importa donde te traigo para ti Te ruido con las manos, llegando bien arriba Con movimiento de pintura, a ti te gusta, tira Con movimiento sexy Y te lo importa donde te va para ti Te ruido con las manos, llegando bien arriba Con movimiento de pintura, a ti te gusta, tira Tu movimiento sexy Y este ritmo nuevo que traigo para ti Y a seguirme rellando señores, mire, mire Para todo mi gente, suéltice Para ti Ya sabes quién eres Y a través de tu momina Vaya, vista Vaya, vaya, vaya Tina Vaya, mujer Nadie está salviendo por ahí Que sigo dera, la foto Apunta baila, vaga, vaga L Catalunya A la palabra Ay mujer Dile, qué doctorē Con puis Por amor Que sigo dera Que sigo dera Que sigo dera Nasa El cabello rico estaba llena de pichones La gasa está jugando con rumores, con rumores Y que aunque el delión andando en los crícones La gasa está jugando con rumores, con rumores Cuando fui a su distante y de antes, todos son La gasa está jugando con rumores, con rumores Y que el delante ya lo fui a su cabello Estaba llena de rincones, con aviones Y como le seguro le hiciste Y que no me digan el destino El menado, el menado Esto a mí me modifica El menado, el menado Esto a mí me modifica El menado, el menado El menado, el menado La gasa está jugando con rumores Y que el delante ya lo suave ¿Sabes por qué? La que me está diciendo por ahí El menado, el menado Música Estaba llena con rincones, rambiando, se acudando, con rumores, con rumores Y quiero medir a la ciudad, el renao, el renao, que es cual y de modificar El renao, el renao, que es cual y de modificar El renao, el renao, que es cual y de modificar El renao, el renao Y llegó la generadura ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Voy a los colombes! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Voy a los colombones arriba! ¡Navá arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! La quebra no, la quebrada no la deja de mirar La quebrada no la deja de mirar Y no dejamos lo que viva Vamos a volver a trabajar La quebradora tiene un poco sexual La quebradora me pone para bailar La quebradora la banda que gustaba La quebradora no la deja de mirar y de siquiera la fiesta sigue bailando e incontrando para ti ¡Peloteo, peloteo, la bola, suertíspe! ¡Peloteo la bola, pa' mi, pa', que no te doy la bola, pa' mi, pa', que siga la bola, pa' mi si te pones tres veces